La impactante evolución de la Infanta Sofía analizada bajo la mirada de Leticia, en sus 16 años. El 29 de abril no es un día más para la familia real española y es que se celebra nada más y nada menos que el cumpleaños número 16 de la Infanta Sofía, una pequeña que hemos visto crecer a lo largo de estos últimos años y que sin duda alguna nos ha dado una clara muestra de que se puede brilla con luz propia, pese a ser constantemente comparada con su hermana, la princesa Leonor. Es increíble cómo en estos últimos años la Infanta Sofía dio un giro radical no sólo físicamente, sino también en cuanto a estilo en sus vestuarios. Fueron varias las ocasiones en las que nos quedamos con la boca abierta de tan sólo mirarla porque no podíamos creer cómo aquella pequeña niña logró convertirse en una bella señorita. El largo recorrido de la Infanta Sofía antes de cumplir sus 16 años. No es ningún secreto que las elecciones de vestuario de la hermana de la princesa Leonor están atentamente supervisadas por su madre, la reina Leticia, dado que ella es la gran referente, por no decir la más importante, de la moda española. Pese a estar, vigilada, en cada paso que da, la Infanta Sofía logró demostrarle al mundo entero que ella también tiene su estilo propio, desenfadado, juvenil, algo que le permite a la realeza española evidenciar nuevos aires de cambio. Cabe acotar que no sólo en cuestiones de exterior la Infanta Sofía cuida sigilosamente sus decisiones, sino que también sigue una estricta alimentación que le permite llevar una vida muy saludable. En cuanto a su sonrisa, que fue uno de los temas más comentados de los últimos años, hay que remarcar que la hija del rey Felipe usó por algún tiempo tratamiento de ortodoncia, lo cual al día de hoy le permite presumir una sonrisa digna de la envidia de muchos. A su vez, hay algunos que especulan que la Infanta Sofía pudo haberse realizado una rinoplastia en vista de que en algunas de sus últimas apariciones pudo lucir una nariz mucho más afinada, aunque sabemos que hay algunos trucos de maquillaje que pueden permitir estos cambios sin pasar por el quirófano. Sin dudas, la Infanta Sofía es una de las integrantes más queridas de la realeza española, ya que con su sencillez, simpatía y amabilidad ha logrado cautivar el corazón de todos y estamos convencidos de que lo hará en cada uno de sus compromisos.